Un juez de Nueva York condenó a Sam Bankman Free, la superestrella de las criptomonedas caída en desgracia, a 25 años de cárcel. La fiscalía había pedido para SBF, como era más conocido, una pena de entre 40 y 50 años de prisión por uno de los mayores casos de fraude financiero de la historia, estimado en unos 10.000 millones de dólares. En la audiencia donde se anunció su condena, el magnate de 32 años se disculpó y admitió que había tomado una serie de malas decisiones. Su defensa aún puede apelar la condena. En noviembre, Bankman Free había sido declarado culpable de los siete cargos que se le imputaban, entre ellos fraude, conspiración y blanqueo de dinero. El fundador y presidente de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX usó sin consentimiento los depósitos de sus clientes para hacer transacciones de riesgo en su fondo de cobertura Alameda Research, para la compra de ostentosos inmuebles y para hacer donaciones políticas. Multimillonario antes de los 30 años, Bankman Free conquistó el mundo de las criptomonedas a una velocidad vertiginosa, convirtiendo FTX, una pequeña startup que cofundó en 2019, en la segunda plataforma de intercambio más grande del mundo. Pero en noviembre de 2022 ese imperio implosionó, incapaz de hacer frente a las masivas solicitudes de retirada de fondos de clientes. Los liquidadores del grupo ya recuperaron unos 6.400 millones de dólares en efectivo y planean un reembolso completo a los clientes afectados. Se benefician de la brutal apreciación de las criptomonedas, que se han recuperado tras un catastrófico 2022 marcado por varias quiebras y el escándalo de FTX. Gracias por ver el video.